Quiero decirte, lo que tú ya sabes, que en México te amas, que nunca estás triste, lo que no para que nada te amas, que nunca estás. Con nuestro orgullo y el mundo lo sabe, que en nuestro orgullo vive, y por tuyo, tu paz tras la llave. Que viva la reina de los mexicanos, que con sus manos se unor los atrevan, y por tuyo en el cielo brindar, desde la estrella. Sé que en el cielo, escucha mi canto, y sé que con celos nos une tu manto, Virgencita chula eres, pude y canto. Con patria nos dice, es feliz lo suelo, y lo bendice, porque a tu aneño, en el santuario se quita el cielo. Vivir que te llena, vivir que morrena, eres nuestra reina, México es su tierra, y tú su paz bella. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos se unor los atrevan, y por tuyo en el cielo brindar, eres nuestra estrella.